Soledad, la huella de Fernando Larraín, nos revela algunos de sus momentos televisivos más memorables. ¡Cantamos a ser sofán nuevo! ¡Está nuevo! Tenía cortito la vieja, ¿eh? ¡No hables así de tu abuela! Y para ti, te debo decir que... Menos mal que no entraron a las piezas. No, la voy a cambiar porque... ¡Está genial! ¡Oye, está genial! ¿Cómo haces para contenerte y poder concentrarte para contener la risa? Hay momentos que, por ejemplo, que no me puedo contener. Estoy haciendo una obra que se llama Todos tenemos las mismas mujeres con Felipe Izquierdo ahí en el mori del Bicentenario. Y realmente tener una escena... Felipe improvisa mucho y cuesta mucho mantener una obra... Es como una comedia, pero hay que mantenerse en serio durante mucho rato. Cuesta un mundo. ¿Algún truco en especial? Yo generalmente admiro a los actores importantes y, me repito, hacia adentro a Alejandro Coven. Y concentración. Y concentración. Perfecto. Veamos qué dice uno de los colegas actores de ti. Mirá. Él tiene un humor único, pero es un humor muy inteligente. Es un humor que repite, constante. Es una forma de hacer humor. El rey del chascarro. O sea, cada salida que tiene es impresionante. La baba. Ahí está. El sillón me lo fijan. Una vez le escuché a otro actor decir que él era capaz de pagar un millón de pesos por estar un minuto adentro de la cabeza de Fernando Larraín. Yo pavo dos. Por estar un minuto dentro de esa cabeza. Porque de verdad que yo, es indescifrable como piensa. Eso es lo que lo hace también tan especial, tan divertido. Porque uno lo ve en la tele y uno cree que él es muy espontáneo, que hace todo así, como que le salen las cosas, los chistes. Y no, es muy trabajador. Un gran saludo y agradezco mucho trabajar contigo, compadre. Qué buena onda, Gonzalo. Muy buena onda. Me ha encantado conocerlo, trabajar con él y entender un poco más lo que es estar trabajando junto a él y a todo el equipo. Súper lindas palabras, además, para ti. Sí. Caballeros, la última huella. Una pizarra. Los invitamos para hacerlos trabajar. Oye, sí. Oye, que han tenido que pensar. Pero llevamos cuántos, dos días acá. No sé cuánto tiempo llevamos. Se le ha hecho eterno, teatro. ¿Cómo te dice? Espero que no a ustedes. No, pero me gusta porque generalmente cuando te invitan, por eso quise venir a estar contigo, Sole. Porque cuando uno viene a los programas, te pasan muy por encima. Lo más probable es que tú hubieras dicho, vamos a un segundo. Al tiro me contestas eso, vamos un segundo a una. Ahora y no ha pasado. Vamos a ir a comerciales. Ahora ha pasado eso. Y eso es muy grato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!